¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y almacenamos el valor dependiendo del tipo de dato Donde podemos observar que tenemos la variable número entero que almacena un 3 La variable número flotante que almacena 2.35 La variable número 2 que almacena 1.25 La variable carácter que almacena la letra A Y la variable texto que almacena Soy un programador Donde podemos observar aquí el símbolo que es llamado carácter nulo Que está compuesto por una diagonal inversa y enseguida un 0 No se preocupen si no entienden que es el carácter nulo Más adelante se explicará con mayor detalle Continuando Tenemos Nuestras variables que vamos a mandar a imprimir Dependiendo del tipo de dato Que estemos mandando a imprimir Por ejemplo Para el símbolo De un Tipo entero Para mandar a imprimir Es el %d Para un número flotante Es el %f Para un número todo Es el %g O también El %lf ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? El %g Te da con mayor exactitud Las decimales Que estés almacenando en la variable Mientras que lf Te almacena El valor Con ceros A la derecha ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo Tenemos esta variable declarada Número doble Que almacena 1.25 Si lo imprimimos Con lf Mandaría imprimir De la siguiente forma 1.25 0 0 0 0 Dependiendo Su computadora De cuántos ceros Pueda generar A la derecha Esto mismo pasa Con el tipo flotante Por eso Yo les sugiero O les doy como tip Cuando manden A imprimir Un número Con decimales Mándenlo a imprimir Con un %g Para mayor exactitud Luego tenemos El %c Que es para caracteres Y El de tipo texto Que es el %c No se preocupen Si no entienden muy bien A qué se refiere Con carácter Y el %s Que es para texto Más adelante Con ejemplos Se verá La diferencia De uno y otro Para que Puedan entenderlo Bueno Para concluir Con este video tutorial Podemos observar Que el tipo entero Maneja 32 bits Para un flotante Maneja 32 bits Para un tipo Doble 64 bits Y Para un tipo Char Maneja 8 bits Podemos observar Que el flotante Y el doble Guardan decimales Pero El que tiene Más alcance Para O bien Más espacio Para almacenar Es el tipo Dog Bueno Esto Ha sido Todo Por hoy Espero Que Hayan entendido De igual Forma Pueden Dejar Sus comentarios Debajo Del video Para Alguna Duda Sobre Algo Que no Hayan Entendido Igual Pueden Seguirme En facebook Y Preguntarme Igual Dejare En la descripción Mi facebook Para que me sigan Y Suscribanse A mi canal Esto Seria Todo Por Hoy Nos vemos Hasta El siguiente Video Tutorial Nos vemos Hasta la próxima Diviértanse Dejare Dejare